198 municipios de los 217 que tenemos en el estado de Puebla. Obviamente que estos resultados no reflejan solamente la fuerza que trae nuestro hoy gobernador electo, sino también el gran cariño que las poblanas y los poblanos tenemos hacia él. Y obviamente esa seguridad que sentimos de que estos seis años encabezados, liderados por Alejandro Armenta van a ser los mejores seis años hasta el día de hoy que vamos a tener en Puebla. Entonces desde aquí le mandamos un abrazo, una felicitación nuevamente a nuestro gobernador electo Alejandro Armenta por los logros obtenidos en esta campaña porque realmente fue él, obviamente tomado de la mano de nuestra hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum.